Una tradición que se remonta a miles de años, la producción y el consumo de aceite de oliva, considerado oro líquido en España. Eran los barcos fenicios, los gaulos, los que transportaron el aceite por todo el Mediterráneo y llegaron a España, a la parte sur, sobre todo a la parte de Andalucía, y lo transportaban en una especie de vasija donde iba efectivamente nuestro oro líquido. En Madrid se lleva a cabo la sexta edición de la Exposición Mundial del Aceite de Oliva, donde se dan cita a miles de personas de todo el mundo, a fin de explotar las propiedades saludables de la oliva. Hay un crecimiento brutal, no solo español, este crecimiento se ha notado en el resto también de países productores, especialmente en el área mediterránea, Túnez, Marruecos, el propio Italia, Grecia, Turquía. Hay un crecimiento importante del sector y yo creo que internacionalmente el aceite de oliva, en países no productores, sino países que empiezan a conocerlo, empieza a ser más valorado y más apreciado. Además de la oportunidad de conocer contactos comerciales y crear redes y alianzas, la exposición celebra una serie de catas y conferencias, que lo convierten en el evento más completo de su tipo en el mundo, para este delicioso y saludable producto. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.